Toyota ha presentado una pick-up de 10.000 dólares que ha sorprendido al mundo. Pero, ¿por qué es tan económica? ¿Valdrá la pena comprar una? El Toyota IMV-0, o como es conocido, el Hilux Champ, es una versión simplificada de la robusta y reconocida Hilux. Está pensada para aquellos países donde la asequibilidad y la versatilidad son esenciales, posicionándose por debajo de la Hilux más económica, un modelo que ya es legendario en más de 180 países. Toyota ha escuchado a su público y ha decidido volver a lo esencial, creando una camioneta que no solo es accesible, sino también extremadamente personalizable. Pero, ¿qué se obtiene realmente por un precio tan bajo? Un vehículo básico, sí. Pero, ¿hasta qué punto se pueden reducir las características sin comprometer la seguridad? La pregunta deja un aire de incertidumbre. En un momento hablaremos cómo viene equipada. Lo interesante es que esta camioneta ofrece la posibilidad de adaptarse completamente a las necesidades específicas de sus dueños, convirtiéndose en un lienzo en blanco para los emprendedores y trabajadores que necesitan un vehículo que se adapte a su estilo de vida, sin las restricciones de características innecesarias. El enfoque de Toyota en la personalización se refleja en las dos versiones del Champ que estarán disponibles en Tailandia. La primera versión cuenta con una plataforma con laterales cortos con bisagras, mientras que la segunda solo incluye la cabina del camión sin plataforma. Esta última opción es ideal para aquellos que desean personalizar completamente su vehículo según sus necesidades específicas. Además, Toyota ha alineado más de 100 fabricantes de accesorios para garantizar que los clientes tengan acceso a una amplia gama de opciones de personalización, permitiendo a cada propietario adaptar su Champ a su estilo de vida. El Hilux Champ cuenta con una configuración básica de tracción trasera. Su motor base es un gasolina de 4 cilindros en línea de 2 litros, acoplado a una transmisión manual de 5 velocidades. Sin embargo, existen opciones para motores más potentes, como un motor de gasolina de 2.7 litros y un motor diésel de 2.4 litros. Estas opciones permiten que la camioneta se adapte a diferentes necesidades, desde el trabajo diario hasta el transporte de cargas pesadas. ¿Sabiendo esto, te comprarías una? En cuanto a las características de confort, el Champ prácticamente carece de ellas. No tiene frenos antibloqueo, airbags ni apoyabrazos. Las ventanillas se operan manualmente y tanto los asientos como el suelo están revestidos de materiales plásticos y goma, lo que facilita su limpieza y mantenimiento. Los cristales son planos y la plataforma trasera es básica, sin laterales, aunque ésta se puede mejorar con accesorios. El panel de instrumentos es simple, con un gran círculo en blanco como indicador principal. ¡Gracias! ¡Gracias!